Pues eso Joder Movidas, ¿sabes? Todo ese rollo de la música y esas tonterías que hablan por ahí, ¿sabes? El otro día estaba bien en local, ¿sabes? Y me hacía un coleguita, pero... Si a Joaquín Sabina, tío, tiene una buena rima Su deparadero es el puto funeral, o sea, es muerto Si quieres aquí rollo batalla, ¿sabes? de rima Ven aquí, freestyle, constante, ¿sabes? Es lo que hay, te voy a dar pa' que tengas, cabrón No vas a querer más No vas a soportar el rap, pero tío, de lo ofendito que te vas a quedar, ¿sabes? Así lo hacemos aquí Luego también, la niñita esta me llega Rap no, rap no A mí me mola el Antonio Orozco, es que me llega ¿Te llega qué te llega? Los nabos te llegan, tía, ¿sabes? Te molan que te penetren Solo eso, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Antonio Orozco Ay, es que me muero por ti, cariño, no sé qué Me hace virgao en la plaza real Pero qué tontería es eso, hermano Todo el mundo sabe lo que hay, tío, con el amor Aquí yo también podía rapear y aquí vestirme de subnormal fashion, ¿sabes? Y de rollo, hostia, te quiero mi amor, te quiero mi amor No, tío, la vida no es así El amor también trae patadas, ¿sabes? Te puedo hacer aquí rimas de rap así, de amorosa Me te ha tomado por el culo, tío Esto es real, tío, esto es real ¿Sabes lo que te quiero decir o no? A mí me suda la polla que te haya venido la regla, tío Que luego quieras contarlo por ahí Y flipes con las alas esas de la Eva, tío Las compresas Te os den por el culo, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Es lo que hay Rap, only rap, tío Y música de verdad, con mensaje guapo ¿Sabes? Que diga la gente, hostia, eso sale de la calle No tontería de niña de la super pop Y la mierda de la operación triunfo Cuatro cabrones allí, ¿sabes? Ay, el bisbal, el bisbal ¿El coño te hace agua? ¿Eh? Si te hace chochete agua, niña, te hace palma ¿Eh? Bisbal Otro, ahí venga, bisbal Ricitos de oro Menudo maricón de mierda Estaba en el coro Y ahora me viene con el Bulería, bulería ¿Pero qué bulería, tonto polla? Si eres payo ¿Qué bulería quieres cantar? A ver ¿De dónde te piensas que has salido? ¿Eres tonto o qué, tío? Dime cosas real El otro, el bustamante El Superman El Superman Eres un super gilipollas, tío Eso es lo que eres, tío Esa mierda que vendes tú ¿A quién? ¿Para los tontos? Sí, tío Lo peor de todo es lo que te digo, ¿sabes? Que se ríen de los enfermos El Opa Un corra ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Eh? ¿Qué mierda es eso? Mundial Mundial Voy a hacer una canción para el mundial El mundial es fascismo, tío Ahí, guerra de colores Yo diciendo esto, lo otro Me mola el fútbol Y ya está, tío Que le den por el culo El Opa tiene que ser un descerebrado, ¿sabes? Maldito cerdo de mierda, tío Que rayada, ¿sabes? Y los niños creciendo con eso Yo quiero ser como el Opa, tío Yo quiero ser como el Opa El Opa No es subnormal, ¿sabes? Y luego ya, tío Es que flipo con la movida ¿Sabes? El rap, mierda ¿Por qué? Porque dicen cuatro palabrotas Es que es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Más fuerte es ver un John que ahí, tío Que no puede ni cantar Encima de un escenario Y toda la peña Ole, ole, ole Metadona, metadona Te lo den por el culo, tío Sabina No soporta el rap Me cago en tu puta madre, tío ¿Quieres más o qué? Tengo más, para más gente, ¿eh? En verdad Aquí con el soul, ¿sabes? El otro día está pensando ahí Digo, mira los fashion esos, tío Digo, hostia, un fashion, tío Pero digo, hostia, por si es un clon Cómo molan, cómo molan Cómo molan, ¿sabes? Sí, sí, el rollito ese de ¡Ay! El dolor de la acera Me encanta Las turris me miran, mamá Si voy con el pelo depilado Me depilo las cejas ¡Uy! ¡Máquina! ¿Qué tienes ahí, cabrón? ¿Son cejas eso? ¿Un tatuaje que te has hecho ahí? Yo qué sé, tope de raro, ¿sabes? Aguaman, con los músculos de agua eso Ahí está, los cíclopes esos, ¿sabes? Los ciclaos Toma allí Venga, wistrol, pichicata Venga, jeringuilla Toma, hola, qué musculito Lo coge una ventolada de oriente Y pa'l suelo Y dale, peri, Bartolo ¡Hala! Bartolo Es lo que traemos las peñas Sí, tío ¿Eh? ¿Quieres algo? ¿Quieres triunfar? ¿Quieres triunfar? No vete a chupársela al zapatero, ¿sabes? El zapatero se la chupas Y eres number one Lista Se la chupas al boludo ¿Y qué? Se te cae la boca de sarna Porque no me ducho ¿Entiendes? ¿Eh? Es lo que hay Eh, hijos de puta ¿Eh? Rap A chuparla Yeah Maricones No quiero decir más porque Al final se acabará metiendo tu madre, ¿sabes? Y con tu madre Con la perra de tu madre solo practico zofilia, ¿sabes? Y no hay más ¿Eh? Así que a chuparla, cabrones Respetad la música Y que os den por el culo ¡Oh! ¡Yeah, yeah! ¡Papá! 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 ¡Papá!